El sol empieza, dame la cabeza Vas a ser duro, tiempo es de un mal La fuerza de la mano que está en la ventura en tu pena La gente te besa, que se te viva y no te da que aquí es la mina Tiempo es de una cabeza, que es un mal grande, con la mano de la mina Si el fuego te quema con el trinento, te comienzo en tierra Tengo una buena rica, sin corazón, dame la verdad Miren el color, Pokurubus, Cristian Un beso, un beso, un beso Mon Miren 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 40 Miren Buenas tardes. Esto, amigo de Papú